Es una pericia que solicitó el fiscal de instrucción del doctor Costilla, Hugo Costilla. En esta pericia se remitieron las autopsias que se han efectuado en el cuerpo de Juan Carlos Rojas y algunos informes tanatológicos a los fines de que esta Junta Médica, que corresponde orgánicamente al máximo tribunal de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, con previa designación de un perito de parte, nosotros designamos al doctor Fenoglio, que es un médico tanatológico de prestigio internacional que ha tenido intervenciones en casos de renombre y de relevancia periodística como el del asesinato de Nora Dalmaso o de Muchacho Báez Sosa. Han tenido la primera Junta Médica, creo que la única, el día viernes pasado. En ello se trata de determinar respecto de la causa de la muerte, si las prácticas de autopsia han sido realizadas correctamente en cuanto al procedimiento, en cuanto a la pericia propiamente dicha y algunos elementos o puntos de pericia los ha de determinar como, por ejemplo, la mecánica en el caso de que se considera un homicidio y si existe la posibilidad de definir la muerte de Juan Carlos como una muerte natural. Bueno, nosotros por supuesto estamos en permanente comunicación con el perito, ya tenemos una información preliminar que hasta tanto no se formalice en el expediente, no podemos dar a conocer, pero entendemos que en el transcurso de esta semana van a remitirse los resultados para la provincia de Catamarca y darle contenido al trámite. ¿Esto puede ser el puntapié inicial para que pase a la justicia federal el caso, como quiere la familia? No, esto tiene que ver básicamente con la determinación de la causa de muerte y la mecánica de la muerte. La familia viene sosteniendo desde el primer momento, a partir de los informes tanatológicos que oran en el expediente y de los distintos informes y testimoniales de los médicos que han tenido en mayor o menor grado intervención y participación en la investigación, considera la familia que estamos unívocamente ante un homicidio. Creemos que por las particularidades del hecho entendemos que debió haberse tratado desde el primer momento bajo esta premisa e ir descartando el resto. Desgraciadamente, a poco de cumplirse un año, nos encontramos todavía discutiendo cuestiones que debían haberse solventado y resuelto los primeros días de la investigación. Esto es una pérdida para la familia, es una pérdida de valioso tiempo y que no hace otra cosa que sumar fojas a un expediente que ya lleva 22 cuerpos. Doctor, finalmente la justicia decidió no apartar al fiscal Hugo Costilla. ¿Cómo cayó esta resolución a la familia? Bueno, la familia ha tenido algunos fundamentos y algunos prioritos respecto de la continuación del responsable hoy de la investigación. Ha fundamentado en que nosotros consideramos que hay algunas filtraciones y hay conocimiento por parte de una de las líneas que se está investigando en la causa de información que consideramos calificada y que no encontramos razón o explicación alguna más que en la misma filtración. Así que si bien nosotros no estamos responsabilizando ni hemos acusado directamente al fiscal Costilla, al ser el responsable del Ministerio Público y el encargado de llevar avances y determinación de la causa, hemos pedido por supuesto el apartamento porque es el responsable funcional. De todas maneras, luego de haber conocido el resultado, ustedes han observado que todavía la línea que nosotros consideramos una de las líneas bajo investigación sigue manifestando conocimiento certero sobre la investigación y nosotros seguimos entendiendo que esta situación no ha cambiado. De todas maneras, también, una vez resuelto el incidente y definida la continuidad del Ministerio Público a cargo del doctor Costilla, vamos a seguir trabajando con la misma intensidad y poniendo todo el empeño para que la causa avance positivamente y se resuelva.